Mire usted, con su muerte, el Señor muere pues, o sea, es que mire, tenía que morir para conocer la muerte, para pasar por la muerte y con su resurrección, evidentemente, vence la muerte. Pero además de vencer a la muerte, el Señor vence algo más, Padre Jonás, vence al mal y vence al demonio. Ciertamente, el demonio es vencido, aún no aniquilado porque actúa todavía en el mundo, pero es vencido y por lo tanto, un cristiano es alguien que proclama la victoria de Jesús en él primero. Es decir, Jesús ya venció, ahora quiero que venza en mí. Esa es la resurrección personal que comienza ahora. Ya vencí mis vicios, ya vencí mi corrupción, por la gracia de Jesús en mí. El mal es vencido en cada persona que cree y que se adhiere a Jesús de manera fiel y constante. Y eso nos lleva a la alegría. Evidentemente, y la alegría, les decía yo, es una manifestación de un encuentro con el Señor. El acontecimiento tiene que ser proporcional y la alegría proporcional al acontecimiento. Si Cristo está vivo, yo no tengo por qué estar triste. No puedo estar triste. Él ha vencido, Él ha transformado mi corazón y lo seguirá transformando siempre. Entonces, la alegría es una manera eficaz de vencer al demonio. O sea, el demonio no puede con la alegría. No puede, no puede, porque es el repelente más eficaz para la tentación. ¿Qué tal? No hay persona alegre que haga daño. Ajá. No hay persona alegre que se haga daño. Es cierto. Y esto es la transformación social. De un cristiano que vive la Pascua, transforma su entorno, transforma su familia, transforma todo, porque la alegría se contagia. A ver, alegrémonos. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Esta es la mejor noticia que hemos oído jamás. Y el Padre Jonás, Jaime Pedraza, nos ha acompañado. Ya se nos fue el tiempo, Padre. Salgamos ahora a dar razón de nuestra fe. Nos ha acompañado con estas reflexiones y meditaciones. Dios le pague su bondad, Padre Jonás. A contarle. Que Dios te bendiga. Gracias. Que sigas haciendo mucho bien por medio de estos programas. Con tus oraciones. Con mucho gusto. Aleluya. El Señor resucitó. Verdaderamente ha resucitado. Y mire, le voy a compartir un tesorito que me fui a encontrar por allí. Miren nada más. No se lo pierda. Cuaresma y Pascua con los padres de la iglesia. Si en alguien podemos encontrar sabiduría y teología, Padre Jonás, o no. En los padres de la iglesia. Este libro que publica Buena Prensa, no se lo pierda. Vaya por él, córrale. Mire, el Papa Benedicto VI dijo de los padres de la iglesia que son grandes personajes de la iglesia antigua y que aún hoy son maestros de la fe para todos nosotros y testimonios de la actualidad perene de la fe cristiana. Cuaresma con los padres de la iglesia. Romano el Melódico, León Maño, Atanasio, el Pseudo Macario, Clemente de Roma, Latancio, Efraín el Sirio, Basilio el Grande, Atenágoras, Teofrio de Antioquía, etc. Tradición de la iglesia. Con esto nos vamos, queridos amigos, a nombre de mis compañeros, el Estar Técnico y la producción de La Libertad de Creer. Le deseamos de todo corazón que Cristo resucite en su vida y que usted resucite con Él. El Señor ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Amén. Amén.